De cada 10 personas que necesitan una transfusión de sangre, 2 se quedan sin esta. Eso se debe a que solo 16 de cada 1,000 personas deciden hacer este gesto humanitario de donar su sangre. Hoy te invitamos a donar sangre en el hemocentro de la Cruz Roja, seccional Valle del Cauca. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar así tu protección y que puedas donar de la manera más cómoda. Ven y ser parte de esta experiencia. Salva vidas donando sangre.